Mejillones con picadillo de verduras. Utilizaremos mejillones que habremos cocido previamente. Les partimos por la mitad y los colocamos en un plato. Y seguidamente vamos a preparar el picadillo. Vamos a necesitar pimiento rojo, pimiento verde y cebolla, que lo vamos a trocear muy pequeñito. También se le puede añadir tomate. Y para aderezarlo vamos a necesitar sal, pimienta y aceite. Si queremos hacer la versión mejillones a la vinagreta es exactamente lo mismo, pero solamente tendremos que añadirle vinagre. Cuanto mejor sea el vinagre, mejor. Os recomiendo vinagre de Jerez. Y volviendo a nuestro picadillo, vamos a moverlo bien y extenderemos sobre cada mejillón. Ya lo tendremos listo para disfrutar. Si te ha gustado la receta, te agradezco que me dejes un like. Y comparte este vídeo con las personas con las que quieras degustar este delicioso plato. Muchas gracias por verme y que aproveche.